El arte en Colombia ha empezado a tomar fuerza a partir de varios escultores y pintores que han venido al país a brindarnos un poco de su talento, exponiendo en varios museos de la capital. Por eso, en Trendeando estuvo con nosotros el escultor colombiano Carlos Blanco, quien vino a traer una nueva propuesta de arte para quienes le tienen miedo a los fantasmas. Carlos viene a innovar con su nueva obra, Cómo atrapar un fantasma, en donde le permite al público observar más allá de un simple objeto en exposición. Esto fue lo que nos contó. Pues cómo atrapar los fantasmas es, digamos, una evolución de mi trabajo en escultura y en pintura. La idea es, a través del objeto, dar la sensación de que un fantasma pasó por aquí y una bomba de él y lo atrapó contra el techo. Con ese criterio, lo que hace el arte es mostrar lo que es invisible y hacerlo visible. Y con ese criterio lo hago muy lúdico, muy alegre y muy positivo. El escultor se inspiró en su trayectoria para realizar esta obra, en donde da continuidad a su más reciente trabajo artístico, reconocido en varias partes del mundo, como en Europa. Pues la idea viene de hace muchos años yo hacía inflables, en el cual todo el mundo me conoció, y continúo con la idea de trabajar con el aire en un principio, en los cuadros, como ustedes lo ven, que está todo flotando, y las obras que están en el techo, que mirarán a continuación, se siente que la obra o el objeto escultórico se flota, se retiene y se le muestra al público. Por otra parte, Blanco regresa a Colombia para demostrar que existen un sinfín de opciones para incursionar en el arte. No importa qué utensilios se utilicen, ya que al plasmar la idea, lo importante proviene de la imaginación, logrando creaciones maravillosas para el público. Además nos comentó cómo fue recibido en el continente europeo, demostrando el talento que tiene. La gente estaba muy alegre el día de la inauguración, obviamente se movieron, se vendieron cosas, pero lo más importante es que yo no había expuesto hace ocho años en Colombia, había expuesto por fuera del país, en Los Ángeles, en Europa, y vino mucha gente, estaba muy contento de mostrar esta parte que creo que es otra parte de Colombia, no todo es violencia, también hay color, hay alegría, hay positivismo, y pues yo me he dedicado a esa parte de Colombia, que es la que más me gusta. Bueno, viví en Europa casi diez años, principalmente en Madrid, pero recorrido Europa por exposiciones. La experiencia de ser artista en Europa es interesante, primero porque te confrontas con la historia del arte, pero también denotas que nuestro arte, nuestro arte colombiano, tiene otra lectura, tiene una lectura más colorida, más positiva, y es importante tomar en cuenta nuestra historia, antes de los españoles, lo precolombino, que tiene una riqueza en figura, en color, en todo, que somos nosotros, somos más puros y somos más dados a nuestra tierra. Es un orgullo tener a este tipo de artistas que intentan sacar en alto el nombre de Colombia.